a esta hora con nosotros, a que le damos la bienvenida a Carlos, muchas gracias por atendernos, buenos días. Sonia, buenos días, un gusto saludarte a todas las personas que nos escuchan en el equipo de trabajo de la UD 90.4 FM Estéreo y pues todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Bueno, hablemos acerca primero de, muchas personas se preguntarán, ¿qué hacen los ingenieros castastrales? ¿Qué hacen los geodestas? Porque realmente a veces pues no calculamos la dimensión o la importancia que ustedes como ingenieros en estas especialidades pues tienen sobre todo para el país, después de un acuerdo de paz donde el primer punto habla de este, el catastro multipropósito, en fin, entonces hablemos de la importancia y qué hacen realmente los ingenieros castastrales y geodestas. Bueno Sonia, hay un dicho coloquial entre el gremio y por el cual nos identifican que se dice que en su momento se pensó que el arquitecto diseña, el ingeniero civil construye, pero se necesitaba un planificador, un pensador del territorio y nace la propuesta de la ingeniería catastral y geodesia en la universidad distrital, propuesta digamos con base en unos antecedentes como era la topografía que ya se venía dictando en la universidad y se ve la necesidad de abarcar este escenario en el territorio en la perspectiva de coayudar desde los territorios para lograr el fortalecimiento social y económico de los territorios y es por esto que el ingeniero catastral cuando nace la profesión se piensa como el planificador del territorio, hoy en día como bien tú lo mencionas el reto aumenta porque se ha puesto en la agenda política del país desde el año 2008 con mayor incidencia el tema de la utilización de un catastro que no sea y no persiga únicamente fines fiscales sino que sea multifinalitario como es conocido en América Latina desde comienzos de la década de los 80 del siglo pasado y en Colombia se acuña como un catastro multipropósito que efectivamente se convierta en un instrumento para el fortalecimiento territorial y rentístico donde se analicen, donde se evalúen y donde se tengan en cuenta y en consideración muchas más variables que aquellas que se reúnen en un censo predial con un fin fiscal. Y muy importante porque de alguna manera este catastro multipropósito lo que va a permitir es que no hayan desigualdades que no haya en equidad saber realmente de quién es la tierra, qué es lo que produce esa tierra porque pues hay que resaltar eso también, un trabajo arduo, cierto Carlos que se tiene que hacer en el país no sé qué tan avanzados estamos en cuanto, digamos, esta investigación sobre campo realmente qué terrenos tiene realmente Colombia, a quién pertenecen, para qué sirven. Mira que precisamente Colombia ha tenido, es uno de los países en el mundo con mayor movilidad interna causada por el conflicto ambiental, por el conflicto interno histórico que hemos tenido ya durante los últimos cerca de 70 años otras variables de agotamiento de recursos y variables económicas que también inciden en algunos territorios entonces esto ha hecho que este desplazamiento interno que tenemos en el país haga que no tengamos una identificación clara de quién pertenece el territorio y la utilidad del mismo por más de que las instituciones trabajan en la perspectiva de mantener actualizada esa información y también hay que decirlo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es una de las entidades que tiene en su misionalidad ser el ente rector del catastro en Colombia pero a su vez lleva otras labores como toda la alimentación de la información geográfica y cartográfica del país pero qué sucede, digamos, institucionalmente no ha tenido capacidad técnica y operativa y eso se reconoce en las discusiones que se han dado en el año 2008 cuando inicia el proceso de negociaciones entre un grupo insurgente y el gobierno nacional en La Habana, Cuba uno de los puntos que se pone de manifiesto es precisamente cómo abordar una reforma agraria integral donde se reconozca el territorio y las potencialidades del territorio y que la gente pueda volver al territorio y a partir de este momento vemos unos primeros trazos en el Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo de Juan Manuel Santos como presidente de la República donde ya se empieza a esbozar la necesidad de un catastro multipropósito que haga estos reconocimientos que acabamos de mencionar y en el año 2016 por fin un COMPES pone en evidencia la realidad de la actualización del inventario catastral en Colombia y una de esas realidades es que el proceso de actualización en todo el territorio nacional solo se acercaba a cerca de un 6% de actualización de la información predial se supone que debemos hacer estos procesos de actualización con un periodo regular de máximo 5 años para poder tener una base confiable para múltiples fines pero esto no sucede en el país por otro lado, entonces al tener esta realidad también se dice venga pero también el número de personas idóneas para asumir procesos más grandes que sean cualificadas para asumir las labores catastrales en el territorio en todos los lugares del país pues también es insuficiente entonces es este COMPES el que empieza a definir qué es lo que se debe hacer hacia dónde andar en las falencias técnicas de talento, en la ausencia del talento humano que realmente se requiere y ya en el plan nacional de desarrollo la ley 1955, el actual plan nacional que tenemos por primera vez hablamos de un catastro con enfoque multipropósito ya direccionado desde el marco legal y lo que te decía hace un momento, cuál es el propósito que este marco legal lo que nos está diciendo son varias cosas primero descentralizar la función del Instituto Geográfico Agustín Codaz que hayan gestores catastrales que pueden ser municipios que pueden ser departamentos y esquemas asociativos territoriales todos ellos entidades públicas con las mismas funciones pero también con la misma responsabilidad legal que tiene hoy en día el Instituto Geográfico Agustín Codaz y los que eran catastros descentralizados en Colombia hasta su momento segundo, abrir la función de la operación catastral es decir, adelantar procedimientos catastrales ya no sólo por estas entidades públicas sino también por operadores que puedan ser contratados vinculados a través de los nuevos gestores catastrales y tercero, pues reconocer que esta información no sólo debe obedecer a información de un censo predial sino que en el territorio donde haya la posibilidad de obtener otras variables de información sean ambientales, de infraestructura y de otras sectoriales se puedan involucrar allí para efectivamente poder hacer análisis sobre el territorio y tomar mejores decisiones en cuanto a política pública y proyectos de inversión Sí, muy importante la meta anunciada por el gobierno era llegar al 60% este año con miras a lograr el 100% en el 2025 yo tengo un dato que dio el Instituto Agustín Codazzi apenas se supera el 15.39% entonces todavía falta pues trabajito para obtener este catastro multipropósito esta información que es vital para el país y además ingeniero con los buenos días usted nos da como algunas luces para poder hacer ese catastro pero sabemos que estamos en un cambio social tremendo en el país donde pues el nuevo gobierno el gobierno entrante promete pues que se va a poder desarrollar ese catastro en el territorio ¿cómo hacer ese catastro multipropósito? ¿cómo conseguir los datos? ¿cuáles son esos retos que tienen los ingenieros para poder lograr que este catastro avance rápidamente y de una manera muy efectiva y eficaz? Bueno, mira, yo quisiera frente a los planteamientos que ustedes acaban de hacer hacer tres comentarios primero, efectivamente del COMPES del 2016 que he fijado unas metas al COMPES del 2019 hay unas modificaciones y es en ese tiempo y es lograr en el 2025 un 100% del cubrimiento del territorio nacional para lograr información predial actualizada ¿pero qué es lo que está sucediendo hoy? definitivamente desde lo que han sido los procesos pilotos que se implementaron en Colombia el ajuste de las metodologías y ahora la intervención de otras entidades aquí hablamos de que ya no solo está como un actor importante en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como ente rector del proceso catastral sino que ahora entra un nuevo jugador en escena que es muy importante y es muy estratégico además es la superintendencia de notaría de registro que entra en funciones de inspección vigilancia y control a los procesos catastrales y además persiguiendo uno de los fines del catástrofe con enfoque multipropósito y es lograr por fin en Colombia la interrelación de la información registral con la información catastral con una perspectiva también de lograr una integralidad de la información una interoperabilidad de la información y que la información sea totalmente digital y que tenga y que tenga la suficiente difusión el suficiente conocimiento institucional sino desde la vista social entonces en ese contexto la entrada de estos nuevos jugadores ha obligado a una transformación que se viene dando en estas entidades nosotros tenemos una consideración y es que desde la superintendencia de notaría de registro se tiene que venir dando un nuevo conocimiento muchos juristas que hacían la deputación predial desde el marco jurídico cuando hablábamos de la creación de nuevos predios englobes desenglobes y otras situaciones que se presentan allí pero se necesita el conocimiento del ingeniero catastral que desde la parte técnica de esta experticia efectivamente también pueda ayudar a lograr la conexión entre la información de registro y la información de catastro segundo el DNP el Departamento Nacional de Planeación entra como también un nuevo jugador coordinador de toda esta política de catastro multipropósito que ha hecho unos esfuerzos ingentes por tratar de elaborar las metodologías por lograr esta articulación institucional un tema muy importante la entrada de las tecnologías un gestor catastral para habilitarse en su etapa de implementación cuando es aceptado lo primero que le exige el IGAC es que en su implementación lo primero que debe tener es su plataforma tecnológica que efectivamente permita la articulación entre entidades la articulación entre información etapa que está en construcción estamos en todo este proceso y bien tú lo señalabas estamos ahí todavía implementando mirando cómo funciona superintendencia de notaría de registro tenemos conocimiento a hoy no ha dado el producto final de cuál va a ser ese sistema que va a generar la articulación total entre unos y otros la información que se produce en los municipios a través de gestores y operadores la aprobación de esa información dejarle un registro único un número único predial y cómo interrelacionarla con el registro entonces estamos en eso eso hace de que no se logre la meta para el 2025 porque primero digamos que también se ha generado un cuello de botella en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y es de cómo lograr que efectivamente las entidades territoriales que muestran interés en convertirse en gestores puedan cumplir con unos mínimos que hay unos requisitos allí establecidos metodológicamente venimos en unos cambios nosotros desde la asociación dimos generamos una conferencia muy importante hace año y medio ya cerca de dos años donde se habló sobre el sistema único de coordenadas para Colombia esto es toda una toda un área tiene toda un área de especialidad porque el ingeniero catastral tiene el conocimiento también desde la geomática de todo el desarrollo y la administración de la información espacial que es un elemento complementario es una herramienta que nos aporta a la construcción de ese pensamiento del ingeniero catastral como planificador del territorio Uy sí un trabajo ardo Carlos usted que lidera o es presidente de esta asociación colombiana de ingenieros catastrales y geodestas me imagino pues que tiene que trabajar durito en ese sentido compaginarse pues con sus otros colegas que están o hacen parte de esta asociación una asociación muy importante que se constituyó en la década de los 70 tuvo su personería jurídica en el 73 pero que pues está trabajando desde esos años entonces ese reto para ustedes es muy importante como digamos es el trabajo dentro de la asociación de estos diferentes ingenieros que hacen parte de ella en cuanto a los elementos o aspectos que usted nos hablaba como para lograr el objetivo la transformación de las entidades elaborar metodologías la entrada de herramientas tecnológicas digamos como es ese trabajo desde la asociación como tal bueno pues mira Sonia yo quiero decir que me siento muy afortunado de los colegas que hacen parte de la asociación pero en especial de aquellos que asumieron el reto junto conmigo de sumarnos a esta junta directiva para el periodo 2022-2024 y lo digo porque efectivamente los retos que vamos a tener este cambio de gobierno que se va a dar la situación real de los avances en la implementación de un catastro con enfoque multipropósito tener actualizada la base previal del país con estos digamos indicadores tan bajos que se tienen por diferentes dificultades desde lo político desde lo económico que también hay que indicarlo los municipios no tienen si tienen si tienen para para adelantar un proceso de la actualización de su ordenamiento territorial no tienen para adelantar un proceso de actualización catastral esa es la realidad que tenemos en el país donde el 93,5% de los municipios de Colombia están en categoría cuarta, quinta y sexta y por defecto dependen del sistema general de participaciones de las transferencias que el nivel central hace a los municipios para que primero puedan resolver y concluir sus temas de funcionamiento y luego sí pensar los temas de inversión entonces esto es uno de los retos que nosotros tenemos y dentro de la junta directiva primero quiero destacar que en estos 52 años que estamos próximos a cumplir en el mes de septiembre de este año han estado unos colegas unos ingenieros históricos como el ingeniero Enrique Martínez Villamil como el ingeniero Roberto Prieto y el ingeniero Alfonso Londoño que son de las primeras generaciones de ingenieros catastrales y que han mantenido viva esta agremiación una de las más antiguas del país una de las más representativas del país y ahora en el momento que estamos es la combinación de estas generaciones que han hecho la sostenibilidad en el tiempo de la asociación y los que llegan con nuevos conocimientos con nuevos aprendizajes y nuevas experiencias a aportar en la construcción y por qué esta junta directiva es tan valiosa nosotros tenemos dentro de la junta directiva un colega que hace parte del consejo de ordenamiento territorial del DNP nosotros tenemos un colega que hace parte del equipo que viene trabajando los elementos técnicos catastrales de inclusión en la superintendencia de notaría de registro como nuevo ente de inspección vigilancia y control a los procesos catastrales en Colombia entonces es la conjugación de varios profesionales y es la mixtura de antiguas generaciones con nuevas generaciones y eso ha hecho muy importante esta conformación lograr a estos acuerdos y todos estamos trabajando en un propósito común y creo que se define en que efectivamente tenemos la mirada de colegas que dicen que el catastro con enfoque multipropósito sigue siendo el mismo catastro con fines fiscales porque no se obtiene información en los territorios porque no hay mayor información que recabar porque hay limitantes presupuestales y que también impiden construir nueva información aparte de la información censal que obedece inherentemente al predio por otro lado hay colegas que dicen que la estructuración del modelo Lancome para Colombia el 3.0 que es el modelo que nos dice la arquitectura de datos nos puede jugar en contra porque lo que hace es poner un rasero el listón colocarlo muy bajo frente a los retos que nosotros mismos podríamos asumir en el territorio nacional esa es una mirada y por el otro lado tenemos una mirada también de colegas donde nos dicen que si efectivamente tenemos paciencia en el andar aportamos desde todos los escenarios que nos sean posibles estamos aquí como equipo consultor para el sector público y privado efectivamente podremos lograr en el mediano plazo que en Colombia el catastro con enfoque multipropósito se convierta en el instrumento de planificación más poderoso para el desarrollo económico y social del país y más en esta coyuntura de cambio de gobierno que se viene donde ya se viene hablando también del fortalecimiento del agro donde nuestra información va a ser muy valiosa es muy muy importante Carlos yo quisiera saber la participación de egresados de la universidad distrital nuestra universidad Francisco José de Caldas usted es ingeniero de la universidad egresada hablemos un poco de la participación de los asociados egresados de la universidad y además que muchos nos estarán escuchando ahorita y querrán saber cómo cómo se puede ingresar a esta asociación que ya pues son egresados sí señora bueno lo primero ser egresado de nuestra ingeniería catastral y geodesia estar debidamente titulado hacer la solicitud del formato de inscripción pagar la anualidad y bueno manos a la obra aquí estamos en un proceso de construcción permanente debo comentarte nosotros tenemos hoy ya un poco más de tres mil quinientos si no me me falla la cifra tres mil quinientos ingenieros catastrales y geodestas egresados titulados de la universidad distrital ya que es la única universidad que brinda este programa curricular en el país y bueno también digamos que estamos tendiendo los puentes institucionales con la universidad nunca los hemos roto pero queremos renovar un convenio de cooperación interinstitucional que tenemos y más en el momento que se vive que ha sido conocido por toda la comunidad universitaria por todos los que pertenecemos al alma mater de la universidad distrital las dificultades que se han dado para completar el número de cupos mínimos para los programas académicos donde la ingeniería catastral no ha sido la excepción entonces queremos aportar desde ahora que se ha reactivado el comité de currículo de la universidad distrital a través de la vicerrectoría académica que debemos plantear la discusión sobre la orientación del programa curricular ahora con todo este enfoque donde debemos darle fortaleza a las áreas de planificación nuevamente a las áreas de catastro y no mirar solamente los sistemas de información geográfica como la alternativa del ingeniero catastral ya que este tema como lo hemos mencionado es una herramienta que nos aporta a pensarnos mejor a tomar mejores decisiones pero es una herramienta que ya utilizan otras profesiones de otras universidades en todo el territorio nacional entonces queremos estar muy vinculados ya estamos también en esas gestiones para tener este acercamiento con el proyecto curricular con la vicerrectoría académica y con la rectoría de la universidad distrital Carlos me recuerda cuántos egresados de la universidad distrital hacen parte de la asociación en este momento tenemos activos 35 ingenieros catastrales estamos esperando un nuevo reporte para la renovación de afiliaciones de la vigencia ya que estamos en el proceso de empalma entre la junta directiva saliente y la junta directiva entrada ingeniero hablando a propósito de nuestra universidad distrital el próximo 14 de julio hay un encuentro que es el primer encuentro nacional de catastro multipropósito de administración del territorio se realizará en la sede de aduanilla de paiva de nuestra universidad distrital y pues será un evento desde las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde cuéntenos ustedes también van a participar en este evento o usted también como ingresado de nuestra universidad cuál es va a ser la cuota de participación por parte de la asociación en este primer encuentro nacional de catastro multipropósito sí señora nos han extendido invitaciones a la asociación vamos a tener una representación de la junta directiva acompañando este evento y pues saludar la iniciativa del departamento nacional de planeación desde el equipo de coordinación de catastro multipropósito para colombia que ellos son los que han venido adelantando todos estos escenarios institucionales y académicos para poner en conocimiento cómo va la construcción del catastro con el enfoque multipropósito para colombia los retos que se tienen y un tema muy importante que tú tocas y que ya es motivo de discusión una vez se va avanzando en este tema y es todo el sistema de administración de tierras porque la construcción la elaboración de toda esta información censal necesariamente va a tener que tener un sistema que haga la articulación y la administración de la información bien lo lo mencionaban ustedes al comienzo de esta entrevista todo el tema del reconocimiento de la propiedad de buscar la legalidad de la propiedad en Colombia a través de esta estrategia de esta política es también mirar el tema del agro con la importancia que tiene para Colombia en especial por sus condiciones por todas sus bondades entonces el DNP plantea en este evento también empezar a esbozar toda la construcción de un documento de política pública que también nos empiece a hablar del sistema de administración de tierras y que sabremos pronto lo veremos en discusión desde el escenario legislativo del país bueno a Carlos Fajardo presidente de la asociación colombiana de ingenieros catastrales y geodestas y también egresado de nuestra universidad distrital le agradecemos por haber estado con nosotros no Sonia a todos ustedes a todo el equipo de la F de los 90.4 FM la UD Estéreo agradecerles mucho por siempre tener la atención con nuestros egresados y tener la atención con nuestra agremiación muchas gracias y feliz día 9 37 minutos de la mañana feliz día a ustedes y feliz día a ustedes y feliz día a ustedes